No te das cuenta que te queda mal Esa remera que dice Chanel Me da igual que no me puedas entender A mi nunca te vas a parecer No te descuides Que a tu guacho yo puedo tener En un segundo puedo darle lo que vos no tenés Y después con vos no va a querer volver No va a querer volver No, moderna de internet Todo te llega dos años después Lo de Tumblr te llegó recién Hasta tu novio se da vuelta pa' mirar A todos les encanta verme perrear No te das cuenta que te queda mal Esa remera que dice Chanel Me da igual que no me puedas entender A mi nunca te vas a parecer No te descuides Que a tu guacho yo puedo tener En un segundo puedo darle lo que vos no tenés Y después con vos no va a querer volver No va a querer volver No, moderna de internet Todo te llega dos años después Lo de Tumblr te llegó recién Hasta tu novio se da vuelta pa' mirar Para todos les encanta verme perrear No te das cuenta que te queda mal Esa remera que dice Chanel Me da igual que no me puedas entender A mi nunca te vas a parecer A mi nunca te vas a padecer